A lo largo del planeta existen ciertas naciones que debido a sus emisiones se encuentran con altas tasas de contaminación. Siendo los asiáticos los que cuentan con los niveles más elevados, veamos quienes son los 5 países más contaminados del mundo. Número 5 Japón es un país asiático que tiene unos 127 millones de habitantes, siendo su capital Tokio. Sus emisiones de CO2 son importantes, destacando por el desastre de la central nuclear de Fukushima. El país cuenta con zonas de gran contaminación, por lo que sus habitantes es normal que lleven mascarillas y se limiten las salidas al exterior. Número 4 Indonesia es una nación asiática que cuenta con 237 millones de habitantes, siendo su capital Jakarta. Este país se ha convertido en poco tiempo en uno de los más contaminados del mundo. Lanza grandes cantidades de emisiones a la atmósfera, destacando por su deforestación y la destrucción de sus ríos. Número 3 Brasil es un país americano que tiene unos 200 millones de habitantes y su capital es Brasilia. Su rápido desarrollo económico ha provocado un aumento de emisiones de gases a la atmósfera. También destaca negativamente por su deforestación, el aumento de especies animales en peligro y la contaminación de su agua. Número 2 Estados Unidos es un país americano que tiene unos 318 millones de habitantes y su capital es Washington DC. La nación americana es líder en emisiones de CO2 mundial, además de destacar negativamente por la contaminación de su agua y por sus especies animales amenazadas. Número 1 China es un estado asiático que cuenta con 1.357 millones de habitantes y tiene en Pekín su capital. El país más poblado del planeta es también el más contaminado. Sus altas emisiones de CO2 hace que su aire se encuentre perjudicado, por lo que es normal que sus ciudadanos lleven máscaras para cuidar su salud. La funciones de CO2 ¡Gracias!